Este martes jugaba tranquilamente, pero esta Beagle de año y ocho meses fue la responsable de la ubicación del cuerpo de un extranjero que tenía más de 10 días desaparecido en San Gerardo de Rivas, aquí en Pérez Celedón. El día domingo nos llamaron, nos llamaron que tenían un punto ahí que ellos valoraban que podía estar el cuerpo, hicimos el despliegue con Arisa, se hizo la búsqueda y efectivamente donde ellos suponían que estaba el cuerpo nos hizo una marcación. Arisa fue la que dio positivo en el punto donde fue ubicada la persona desaparecida. Cuando Arisa, cuando un perro de búsqueda, en este caso ella trabajó con lo que es cadáver, ellos empiezan a localizar el olor y hasta que lleguen a un conato de olor, ellos nos hacen una marcación, que sería, ellos empiezan a dar un latido que es el que nos indica que ahí está la víctima. Cuando es cadáver y de igual manera cuando es búsqueda de personas vivas, ellos se trabajan con olores, ellos lo que detectan son los olores, ejemplo, vemos cinco personas, el olfato de ellos puede distinguir que son seis personas y hace falta una, entonces ahí es donde empieza la búsqueda de esa persona que ella no tiene cerca. El entrenador canino Jorge Navarro relató a TV Sur Pérez Celedón el momento en que Arisa dio positivo en la búsqueda. Yo no esperaba que Arisa fuera a trabajar, era un domingo común y corriente, de hecho andaba haciendo un trabajito por ahí con unos perros, en eso me llama la unidad open, que tienen un punto que necesita que le confirme. Y cuando Arisa, de hecho ahorita me escalofrío, porque puede que pase el resto de la vida y yo nunca vaya a vivir un momento de estos, hay perros que nunca llevan un rescate porque no se da la oportunidad o demás, pero cuando ya ella marca y doy el positivo, que es un protocolo de dar el positivo, ya las personas de open empiezan a llorar, fueron cinco o seis días trabajando, aguantando hambre, sin ayuda de nadie, solo ellos, y cuando la perrita nos marca efectivamente el punto, porque se trabajó todo el área, no vamos a llevar el perro porque es aquí, verdad, si no se trabajó todo el área, y ya ella nos marcó el punto, empezaron a llorar y lógicamente hubo una alegría, verdad, y creo que hasta lágrimas subieron, verdad. El esfuerzo humano en esta búsqueda fue complementado por esta perrita. Arisa tiene años y ocho meses, va a cumplir ya, ella está con nosotros desde cachorra, este tipo de raza, verdad, lo que es el bigul es un poco difícil por el temperamento que ellos tienen, ellos quieren andar oliendo todo, cogiendo todo, entonces desde cachorros tenemos que llevar ese proceso para que ellos nos marquen el olor que nosotros queremos, verdad, no así que si pasó una gallina o algo así vaya a querer ir detrás de ese animal, verdad, siempre y cuando ya tenga el equipo de trabajo, verdad. Jorge Navarro destacó la importancia de que en la zona hayan más perros especializados en búsqueda y rescate. Necesitamos tener más perros en esta línea, verdad, que es búsqueda y rescate de personas ya sea vivas o personas muertas. Ahora con la unidad de rescate open estamos interesados en formar algunos perritos, verdad, ya con el apoyo de ellos, porque ellos requieren un trabajo diario constante, puede que formemos un perrito y nunca lo necesitemos, pero hay un refrán que tenemos, bueno, tenemos, digo, me incluyo en lo que es la unidad cazar, que es mejor tener y no necesitar, que necesitar y no tener, verdad, entonces vivimos en una zona de alto riesgo, como son inundaciones, terraplenes, demasiados accidentes, pérdidas en el Cerro Chiripó, que lo tenemos acá, verdad, hemos tenido un poco desafortunados en el caso del Cerro Chiripó, que se han desaparecido personas y mientras se hace un despliegue de alguna unidad canina, como es cazar o bomberos desde Alajuela o Detivás, son horas vitales, verdad, para qué, para poder encontrar una persona con vida, verdad. Para más información sobre el adiestramiento canino puede comunicarse al 61240870. En el mundo canino tenemos más de 10 años, verdad, lo que es búsqueda y rescate siempre ha sido algo que nos ha llamado la atención, tanto a mí como a mi familia, porque necesitamos ser un grupo, verdad, entonces sí tenemos en lo que ya es búsqueda y rescate, conocimiento y hemos estado involucrados en charlas, en capacitaciones, en trabajos, tenemos aproximadamente 6 años. Arisa, la gran protagonista de la ubicación del extranjero desaparecido.